muy buenas a todos soy alberia que os traigo una nueva noticia bien pues dior de 1886 ha salido una nueva noticia sobre ello y sobre una posible secuela en el cual a ver es un rumor así que no digáis posible secuela de dior de no decir esta noticia ha salido de la mano de un director creativo llamado root web web a su día en el cual ha sido sacada de la entrevista realizada a un medio llamado game informa en decir en el cual pues se le preguntó si la saga de order 1886 tendría secuelas o la veríamos en el futuro nuevamente en playstation 4 decir bien a lo que era contestado es que the order pues aquí en toda la mañana la llama jugado tiene una historia más profunda de lo que pudimos ver y qué sony se plantea pues sobre la fría acogida que tuvo pues están pensándoselo decir ya que pues es una historia que según su director creativo pues tiene para dar muchas vidillas y muchas partes sobre ello decir y según en su dato decir le preguntan de que si sony le vería bien pues es una segunda parte es decir a lo que él contestó bueno debería preguntarse preguntarles a sony en el cual pues a lo largo de la entrevista también dijo que sólo le faltaría el darle el visto bueno que le diera el visto bueno sony pues para seguir con la con la saga pero que antes pues están ahí dudando de sino dudando sino que es una cosa en suspense que no está ahí pues de emergencia no es una cosa que sea urgentísimo que se vaya a realizar mañana sino que lo tienen en reserva pues dentro de dos años sabemos que sólo se nos ocurre sacar de orden dos es decir pero por ahora está ahí pensándose lo sony decir y porque lo digo esto pues bien pues para los que han jugado dior de 1886 que es jugado que salió en prestes o cual emplee en ps4 exclusivo para ella prometió mucho decir prometió que iban a tener bueno incluso se vendió con con que iba a tener unos muy buenos gráficos unos gráficos y una jugada no jugabilidad sino más mente pues demostrar el poderío que tenía playstation 4 es decir aún así dior de 1886 cumplió tiene unos gráficos muy buenos y cumple el propósito de lo que querían ellos ver el potencial que podían manejar playstation 4 con este juego con los juegos es decir pero qué pasó la que o la historia y en la historia y en la jugabilidad decir esto es como la niña bonita pero no hace nada es decir es en menos decorativo pues es esto decir una jugabilidad que en paupérrima aunque junta vampiros con el ambiente del 1886 con armas y mentiéndote en el ambiente de londres de aquellos años y está bien pero la jugabilidad no es que sea muy buena a decir la historia es donde más le castigaron porque es una historia corta de si se puede cortar en tres cinco horas es más el dior de eres más una película que un videojuego jugable si que un lado también se le criticó aún más por esa opción es decir ya que dior de va por capítulos es decir y muchos de los capítulos es decir son cinemáticas es decir por tanto tienes más cinemáticas en los capítulos que jugabilidad en el juego es decir cosas que se achacó mucho en ello y bueno ahí queda la cosa es ya veremos a ver qué pasa con esto decir si no tendría que cambiar mucho las cosas pues para poder rescatar a esta saga es más es decir muchas sagas como alguien colonias marines han sabido reinventarse y sacar un buen título con alienígenas así que tendríamos que verlo así que nada más un saludo y hasta luego